¡Eh! 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 Esa negra linda, que me pierde loco, que me lo tome, 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 que me lo tome. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra, que me lo tome, que me lo tome, que me lo tome, que me lo tome, que me lo tome. Estoy tan enamorado de mi negra, que me lo tome, que me lo tome, que me lo tome, que me lo tome, que me lo tome. ¡No! ¡No!